La autoridad provincial fue acompañada por carabineros de la Tercera Comisaría Personal de la PDI, trabajando para tu seguridad y tranquilidad. En su visita al terminal rodoviario, aprovechó de conversar con los usuarios y trabajadores del recinto sobre temas como realizar denuncias seguras al Fono 600 400 0101 y la conveniencia de no adquirir bienes robados, porque comprar artículos robados, además de ser un delito, incentiva que quien te vende estos productos siga robando, causando muchas víctimas, una de ellas puede ser tú. Lo que queremos es dar una campaña informativa, nos acercamos a Navidad, la tentación es grande de que la gente ofrezca productos que son robados y queremos regalarle lo mejor a los nuestros, entonces la idea es que no compren cosas robadas, que sepan cuáles son los delitos al respecto y además que tengan la opción de denunciar seguro, de poder llamar al 600 400 0101 de manera de poder dar a conocer lo que ellos estimen conveniente que puede ser un delito y esto es completamente anónimo, entonces por un lado prevenir y por el otro lado también ayudar a que tengamos una Navidad y unas fiestas más tranquilas y no nos metamos en problemas innecesarios que pueden ser solucionables con otra forma de pasar esta Navidad y no comprando artículos robados. Además de entregar la información verbal, también se repartió folletos referentes a los temas de seguridad y tranquilidad de las familias ariqueñas.